Muy buenas a aquel que vea este vídeo, y sí, otro capítulo de este juego, me gusta demasiado, así que voy a continuarlo, aunque no lo vea mucha gente, pero bueno, vamos allá, vamos a seguir con el GTA IV No me acuerdo ni de por dónde estábamos, sé que hemos robado hoteles, nos hemos metido en un sex shop Y conseguimos un... una nueva arma Así que vamos a ver, tenemos a Faustin y a Little Jacob, pues vamos a ir a por Little Jacob, que bueno, supongo que Little Jacob es más majete Así que vamos a llevarnos... mira, vamos a hacerlo más rápido, vamos a llamar a Roman a por un taxi ¿A qué sí, señorita de los perritos calientes? Serás torpe Vamos allá, ¿pudo lanzarle algo? ¿Solo por ser un poco borde? ¿No? ¿Nada? Bueno, pues nada, no me llevo nada, me subo al taxi Espérame, taxi, espérame Es una buena forma de hacer ejercicio Que llego, que llego No, pero de este lado no Se me olvida que es lo contrario del GTA V Vamos allá Vaya No, no, no voy a hablar mierda sobre Roman Si no podemos pagar fairly, leverage para alguien que nadie O sea, lo que importa Yo no hago esta crap por el dinero o sea No, yo soy solo por la mierda ¿Verdad? the girls dig this car, ¿no? Useful to know Es no el caro, mi amigo Es el equipo de conducir Lo que lo lleva Lo que me da Lo que le haja Lo que lleva Lo que llevo Lo que le va a dar Lo que le va a hacer Real, man Lo que llevo Hees Lo que lleva Lo que llevo Ni Hay Lo que llevo Lo que le llevas Madre mía, voy a saltarme esto Que solamente está Presumiendo de cuánto Sexo tiene Ah, yo también He estado haciendo tratos Es un tío sabio, ven a verme Pues mira, justo pilla Perfecto, porque estamos aquí delante Shadow, sombra Vaya No, 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 no ¿De dónde vamos? ¿Dónde vamos? No, no, no No estoy aquí para ver Jacob ¿De dónde vamos? ¿De dónde vamos? Tienen que freakin a la puerta Tienen que apoyar los pies y aquí No van a Khan No van a la darme No van a fallar No van a fallar Pero no van a la Sí Exacto Sí Sondio No van Yo no mentiré No van a té Sí Sí Si No van a escribir Sí No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Vale, tenemos que ir hasta Bohan. Y si yo recuerdo bien, estaba a tomar por culo. Sí, está a tomar por culo, perfecto. Vamos a derrapar un poco. No ha pasado nada. No ha pasado nada. Y vamos allá. Es básicamente un detalle bastante interesante. Bueno, yo sigo atropellando gente porque eso está bien. Creo que también había alguno del Vice City, pero no me acuerdo. Ah, sí, la chica que se ve ahí, Jesús. También sale en la portada del Vice City si lo habéis jugado. Bueno, vamos allá. Basta de tardar tanto. Vaya, quería escapar de la poli y me encuentro delante de ella. Ah, a ver si consigo escapar así. Si lo consigo sería increíble. Es increíble. No, me han visto incluso teniéndome delante. Y este acaba de atravesar la barrera. Perfecto. Ella no puede. Retiro lo dicho. ¡Vamos allá! ¿No me digas que estoy persiguiendo gente con el mismo coche? No. Vale, ¿me tengo que ocupar de este? Vale, el tengo que seguir a pie. Procura que no te vea. Eh, soy sigiloso. Soy sigiloso. Bueno, no. No creo que esto funcione. Aunque lo que sí que puedo hacer es... ¿Me ves? ¿Me ves? Pues ya no me ves. ¿A que no? ¿A que no me ves? Bueno, me siento como un espía, pero al mismo tiempo es que no se está... No nos está siguiendo, así que lo que hago es un poco estúpido. Pero bueno. Yo me lo creo, así que eso está bien. Vale, supongo que mejor bajar por la escalera que pegar un salto un poco brusco. Ah, eso sí. Se me da mal salir de la cobertura. Vaya, no se llama. Se me olvidaba que... Se me olvidaba que de vez en cuando nos pueden llamar durante las misiones a invitarnos a quedar y siempre hay una conversación que viene a juego. Vaya. No se ha pillado, así que tengo que perseguirle. Vaya. Un grave error de mi parte, pero bueno. No pasa nada. Lo encontraré. Está... Está abajo. Bueno. Seguimos siguiendo. Oh, vaya. Venga. Ahí. Perfecto. Vale. ¿Dónde ha ido? Aquí. En el bloque de apartamentos. No le ataque. Joder. Vaya. Le ha tirado por las escaleras. Eh... Pues estará subiendo. Pues subimos también. Oh, cuánta higiene. Vamos allá. Ay, espero que esta música no me... No me dé un copyright. Sería... Problemático. En este momento. Bienvenido al infierno. Vaya. Anda. Una pistola. Oh. Vaya. O alguien ha pegado un tiro a alguien. O alguien se ha pegado un tiro. Eh... Rompe la cerradura. Menos mal que... Tengo lo necesario. Vaya. Mejor coja la escopeta. Vale. La escopeta no tiene puntería. A ver. Que apunte todo lo bien que pueda. Vale. No se me da bien apuntar y encima me han cerrado la puerta. Ahora. Otro menos. Y el último. Me pregunto si será más fácil apuntar con la... Con el ratón. Eh... Ahora sí. Vale. Autoguardamos. Y sí. Parece que sí. Vale. Pero no puedo disparar con... ¡Ja, ja, 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 ja! Ay... Menos mal que me he pasado la misión. Porque si no estaría un poco cabreado ahora mismo. ¡Ja, ja, ja, ja! Cabreado conmigo mismo, obviamente. No sabía que el... Que el radio de la explosión era tan... Grande. Vale. Sigo teniendo las armas. Eso... Eso es algo bueno. Un buen añadido del GTA IV. Que lo mantuvieron en el GTA V. Un buen añadido de ambos juegos. Y pues estamos en el hospital. Así que vamos a coger el coche más de hospital. Que se pueda encontrar en el hospital. Y... Vale. ¿A dónde tenemos que ir ahora? No sé si deberíamos recibir una llamada o algo. Vamos a por Faustín. No sé si... Si le llamo. ¿Van a decir algo? Vale, hay una llamada. Vale, pues... ¿Eso está hecho? Ah, vale. Son... Son trabajos así como minijuegos. Vale, vale. Perfecto. Pues salgamos de la ciudad. Hagamos un poco de ruido para que nos dejen pasar. ¡Oh! Mucho mejor. Así es más fácil conducir. Bueno. La poli es un poco diferente. Ellos no hacen caso. Pero bueno. No me persigue. Vaya. Es urgente. Tengo que pasar. ¡Anda! No me persiguen si... Si me salto un peaje con... Con la sirena Eso podría ser muy útil Bueno, aquí ya no hace falta Oh, 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 oh Me acabo de dar cuenta de una cosa Hay gente que conocer Hay gente que ver Anda, pero si ese es el que me acaba de dar la misión Es el compañero de Little Jacob ¿Qué tiene que contarnos? Apenas se le entiende Eso ha molado Vale, conseguimos un vehículo Mira, perfecto Tengo una ambulancia Vamos a quemar rueda con una ambulancia Pues vamos allá Supongo que hay que matar rusos Así que vamos a por ello Algo de nuevo Vale, ya estamos casi Vale, matar a todos Ahora sí que podré utilizar la escopeta Como es debido Aquí tenemos la escopetita Vale, a ver Uno menos Vale, este no me lo he cargado al final Pero bueno, no pasará Ha cubierto Vale, a ver, ¿qué puedo coger? Vaya Muy bien, uno menos Otro menos Ah, por el último Bueno, el último se está escapando, maldito Perfecto Más munición para mí En la pierna Bueno, no ha sido en la pierna exactamente Pero es suficiente para tumbarlo Muy bien Lo tenemos Pues ya no quedan más Además tenía bastante pasta Pues ya estamos Perfecto Lo malo es que Aquí ya no hay dinero Sé que dejó un montón de De dinero el otro cuando me lo he cargado Pero A ver si sigue estando por ahí Ah, pues no Ah, pero el arma sí que está El arma sí El arma tiene su valor Vale Por aquí está todo bien Sí, vale Pues vamos bien de munición Volvamos a Hablar con los rusos Después de matar a unos rusos Vamos a Trabajar para ellos No sé si voy más rápido así o no Vamos a robar este coche Ahí He empezado a saltarme las Las partes en las cuales estoy de trayecto Para que no se hagan demasiado largos y pesados los vídeos Espero Espero que os guste Vamos a la misión Final destination Bueno Ahí no hace falta traducción Destinación final Vamos a ver Qué Qué hay Hola Dimitri Hey Dimitri I took care of that thing for you Very good I'm proud of you Good Dimitri Thank you for taking care of that thing No problem Dimitri, Dimitri Hey, hey Big micro Natasha Oh my goodness Dimitri Cuántos amigos tiene, ¿no? Oh Micael Hey My brother Nico Sit down Padre Bova Bova Micael We have something We need to talk about Okay You can Here I'll take a Come on No 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 Try a virtual Girl Can you give us a minada Please Get out of here Keep it warm I won't be too long So What is it We've got police trouble The feds Or someone Are all over us Sergey told me That the federalists In the court Told him They've been Authorized to Tap our phones And they know About the pot We stole ¿Quién? Vaya. Vaya. Prove you're loyal. Go, and kill the guy. Don't question my loyalty. And don't question my order. You lived on Guantanamo, I was in Boa. Head up there, and call me, me personally, when you get there. Mikhail, please, don't do this. Shut up. Shut the fuck up. I'm begging you. Shut the fuck up. Please, don't do this. Why don't you win? You want to play games? Please keep me ready. You have to play for the rules. Vaya, menudos líos nos meten. Ay, pues nada, tenemos que matar a alguien. Si no, nos matan a nosotros. A que asustan las armas. Bueno. Me hace gracia que se había asustado por el arma. Pues me llevo a un taxi. De esta forma. Ahí, muy bien. Taxi mío. Vamos a ver, espero que no esté muy lejos. Bueno, si está muy lejos me lo saltaré, así que... Bueno, me lo saltaré en la edición, así que no pasa nada. A ver si puedo colarme. Jeje, me he podido colar delante de él. Perfecto. Jeje, jeje. Vale, ya no se está llamando. Joder, siguen discutiendo. Bueno, pues... Desgraciadamente hay que matarlo, oye. Nuestra vida depende de ello. Ay, pues... ¿Dónde está? Estará aquí, pero más arriba. O no, está en la estación de tren. Vale, tengo que subir entonces. ¿Por dónde puedo? Vale, por ahí. Pues vamos a subir. Aquí aparcamos. Muy bien. Y pues eso, toca subir. Vamos a ser un poco más sigilosos. ¿A que sí, señor? Que se sienta en... Las escaleras. Eh... Así subimos más rápido. Joder, está del otro lado. Vaya. Bueno, me he salvado de recibir un tiro. Y le he dado uno a él. Ahora, bueno, pues hay que ocuparse de él. Así que... Bueno. Es lo que toca. Jejeje. Parkour. Jejeje. Vale, a ver dónde está. ¡Mierda! Oh, vaya. No ha llegado muy lejos. A ver. ¿Pero por qué conduce tan mal? Bueno, no. No me costará cargármelo. Pero... Ojo, eh. Normalmente se supone que debe intentarlo. ¿Pero qué está pasando? Jejeje. Esta persecución está bugueada. Jejeje. Bueno, pues nada. Ya le acabaré dando. Menos mal que mi puntería... Está a la altura de... Su capacidad de... Conducir. Muy bien. Así se parará un rato. Y... Toma. Ya está. Ya me lo he cargado. Pero... Pues... Misión completada. He matado a alguien que podría ser inocente. No, espera. Creo que el coche todavía es conducible. Así que voy a intentar robarlo. Que es un coche bastante chulo. Nico, ¿sabes lo que has hecho? He seguido al señor Faustin. No mucho más. El chico que te mataste fue el hijo de Kenny Petrovich. Este es un hombre muy peligroso. No te vas a llevarlo a esto. ¿Cómo lo sabía? No lo sabía. Esto es la locura de Michael. Y hablaré a la gente para ver qué puedo hacer. Vaya. A ver, ¿puedo subirme al coche? Ah, no arranca, pero... Había una manera de aprovechar un bug que hacía que todos los coches arrancaran. Que es hacer una llamada. Vale, perfecto. Ahora que tengo el coche voy a intentar repintarlo antes de hacer cualquier cosa. Vaya, está reventado el coche. Pero... Mola. Así que me lo quedo. Vale, ¿qué nos dice Roman? Nico, ven a verme al local. Hay alguien que quiero que conozcas. Rom... Vale, pues... Nos va a presentar a alguien. Muy buenas. Este coche puede conducir perfectamente en la carretera. No os preocupéis por el estado. Muy bien. Perfecto. Yo creo que normalmente un policía ve esto y no te deja conducir. Pero bueno. Jeje. Eso que nos ahorramos. Una llamada de Little Jacob. Pues... Vamos a contestar, a ver qué dice. Joder. Bueno, pues... Le voy a llevar, pero primero voy a arreglar el coche. A ver si... A ver si puedo hacer ambas cosas. Vale, que quiero quedarme este coche. Al menos quiero intentarlo. Vale, ahora soy amigo suyo. O sea, puedo... Puedo... Llevarle a sitios como... A bares y a tomar copas. Lo cual está bien. A ver. Espero que... No me diga nada malo por tardar. Y aquí está como nuevo. Vaya, desapareció el icono. ¿En serio? Vaya, pues... Pues nada, no me la... Me... Me quedaré sin... Sin poder... Quedar con él. Creo que no le habrá gustado, pero bueno. Ahora. ¿Dónde te has metido, tío? Te estaba esperando. Estabas demasiado borracho. Ok, cuídate. Bueno. Un error. Yo pensaba que... Que seguiría pudiendo hacerlo. Pero es verdad que cuando metes el coche en un... En un taller de pintura, pues... Tardan tres horas en el juego. Así que... Se habrá cansado de esperar y eso. Bueno, vamos a aparcar el coche. Y... Aquí. Vale, a ver. Quito el antiguo coche y pongo el nuevo. Vaya. Jajaja. 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 Vale, iba a aparcar y dejaré el capítulo por ahora, pero... Nada. ¿Qué quiere ir a un club de striptease? Pues nada. Yo aparco el coche, así se queda guardado y... Espera. Cierro la puerta. Muy bien. Mucho mejor. Y voy a llevarle... En este coche. Así que eso. Le llevaré a un club de striptease y... Y luego ya... Ya veremos. Cuando vas a un club de striptease creo que estabas... Creo que... He golpeado el teclado. Creo que estabas obligado a ir a un baile o... No estoy seguro, la verdad. Bueno, ya veremos. Estoy aquí. Jajaja. Lo malo es que esta vez no me han dejado decidir. Jajaja. Así que vamos al club de striptease. Jajaja. 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 Pero eso no es el punto. No. No. Y el punto es... No venlo. Los ikos malos están aquí... En el mundo de oportunidad. Y nos estamos haciendo... Conversación casual mientras atorpellamos a gente Que bonita infancia Gracias por ver el video